Pues les tengo también que compartir algo muy interesante y es que celebra tu fiesta en McDonald's de lunes a jueves con esta super promoción, comida y postres para 15 niños y 15 adultos Salón reservado, decorado, karaoke, invitaciones, atención de dos anfitrionas, cajitas de dulces, juegos y diversión que solo encontrarás en McDonald's por tan solo $6,900 pesos Además de eso recibe el 10% en tu compra en el programa de puntos Pregunta a través de las redes sociales por tu restaurante preferido para más información ¡No lo pienses más! ¡Anímate y agenda tu fiesta en McDonald's! Consulta términos y condiciones en restaurante Válido en Veracruz, Jalapa, Córdoba y Orizaba ¡Por eso McDonald's! ¡Me encanta! ¡Eso, familia!